Con mucha alegría, jóvenes de enfermería intercultural, con mención en epidemiología de huracán Recinto Nueva Guinea, que recientemente han culminado sus prácticas de profesionalización en los centros de salud, Hospital Asunción y el CILAI de Juigalpa, comparten con las autoridades del recinto sus experiencias. Eso también a ellas les gustaba, que nosotros siempre teníamos disponibilidad a cualquier hora, pues siempre, nosotros llegábamos, terminábamos de hacer lo que estábamos haciendo y aunque estuviéramos cansados, siempre llegábamos donde y le decíamos, ya terminamos, que más podemos hacer y pues sí, fue muy buena la experiencia la verdad. Creo que siempre tuvimos la oportunidad de, que a través de ellos pudimos cumplir todos nuestros objetivos, que eran las aplicaciones de los instrumentos que se evaluan en el hospital. Igualmente en las diferentes áreas, en el CILAI, tuvimos la oportunidad de hacer llamadas, reportar algunos casos de feriles en lo que es el centro de salud, que son los que más piden ahí. También se nos reportó diferentes enfermedades que son de vigilancia epidemiológica y en el centro de salud aplicar todo lo que se nos ha enseñado, lo que es la aplicación de BTI, la funigación y todo eso, todo lo que tiene que ver con epidemiología ante un brote de ya sea de dengue, de malaria, entre otros. Y enseñarnos lo que ellos saben y ellos también, como nos dijeron, nosotros también aprendimos de ustedes. Este, cuando ya nosotros íbamos a venir, yo y ella pasamos despidiéndonos pues por el centro de salud. Y me gustó las palabras que dijo la doctora Luna, como siempre ustedes dejando en alto la universidad. Eso dijo. Y se sintió bonito pues porque es bonito que le digan eso. No, mi compañera. Bueno, como decía Kaylin, igualmente este, si este, la doctora Luna siempre se expresó bien de nosotros, tanto la doctora Luna como la doctora Alvarado, igual, este, antes igual en el primer grupo que nosotros pasamos, ella nos dijo, tienen algo muy importante y es que nunca dicen que no, dice. Y eso los va a llevar muy lejos a donde quiera que vayan, dijo. Entonces, eso es algo que siempre me va a quedar grabado porque dijo, a donde quiera que vayan, van a caer bien. Y siempre pues como universidad, pienso yo que nos tienen muy en alto ellos. Siempre se refieren muy bien a la Universidad Huracán. Estuvimos en hospital también y siempre pues habla muy bien de la universidad. Pues la experiencia es muy importante, que pasé en el hospital, que aprendí en vigilancia para reportar sobre dengue y accidente de tránsito. Y aprendí también para reportar de, de, de mordedura de serpiente. De eso y otro que aprendí también en, para hacer cloremetría. Eso es interesante para nosotros también en Zilay. Igual aprendí para hacer cobertura de, de vacunas. En, en el centro de salud. También pasé en ETV para digitalizar. Ese espacio de romper el, el, el cordón umbilical. ¿Verdad? Porque siempre estás en casa, siempre estás aquí. Y, y ya cuando logras estar fuera, te das cuenta que el mundo es mucho más de lo que nosotros apenas miraba hacia el horizonte. Y llegas al horizonte y el horizonte se te hace cada vez más para allá. Entonces, eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Y el aprendizaje, la convivencia. Sí. Sé que vienen mejores preparados porque la, la, la teoría se complementa con la práctica. Sí. ¿No? Y entonces, sigan los buenos agentes. Sigan siendo buenas y buen muchacho. ¿No? Porque sé que si es así, vamos a triunfar todos. Y lo que les decía la, la otra aluna, siempre están poniendo en alto el nombre de su universidad. Nuestra universidad. Somos huracán, orgullosamente. Exacto.